Hoy vamos a hacer galletas de Chocolate Chunk. Y sé que en español sería trozos de chocolate, pero me gusta decir Chocolate Chunk. Enténtalo tú, te va a gustar. Chocolate Chunk. Vamos a necesitar todas estas cosas. Empezamos dorando dos barras de mantequilla en una sartén así. No uses un sartanillero porque quieres poder ver cómo cambia el color. Sigue moviéndolo constantemente. Si lo dejas de mover, se quema. Se va a poner espumoso y vamos a escuchar chispitas. Miren cómo va cambiando de color. Cuando dejes de escuchar las chispitas, apágale. Pero sigue moviéndole porque la sartén sigue muy caliente. Y sigue moviéndolo así hasta que lo vacíes en un bowl grande. Esto lo queremos enfriar, entonces lo voy a tapar y meter al refri. En otro bowl grande vamos a poner los ingredientes secos, que son dos y tres cuartos tazas de harina. Una cucharadita de maicena. Una cucharadita de bicarbonato. Y una cucharadita de polvo para hornear. Échale tantita sal y los mezclamos bien. Ahora, picamos unos 200 a 300 gramos de chocolate. Y puede ser chocolate amargo, dulce, semidulce, como quieras. Yo estoy usando una mezcla. Gramos, ¿no? Empecé con unidades imperiales como tazas y ahora estoy usando métrico. Pero crecer en Estados Unidos y luego vivir en México te deja así. Puedes intentar hacer los uniformes, pero a mí me gusta una mezcla de trozos grandes y chiquitas. Sacamos la mantequilla del refri y si ya no está caliente, echamos una taza bien empacada así de peloncillo molido. Dos tercios de una tapa de azúcar estándar. Esto no tiene línea para dos terceros, pero más o menos. Dos huevos muy grandes. Y una tapita y media de vainilla. Lo mezclamos primero a mano. Y ahora lo mezclamos con el batidor. Y vas a ver cómo cambia mucho de color y textura. Y aparte huele delicioso. Ay, quiero comerlo ya, pero hay huevo ahí. Agregamos los ingredientes secos a los mojados. Poco a poco. No lo amasamos, no mas queremos que se incorpore. Una vez que se vea así, podemos echar todo el chocolate que aún no comimos de la tabla. Y mezclarlo con las manos. Ponemos papel pergamino en dos charolas. Y precalentamos el horno a 170 grados. Y hacemos las bolitas que serán nuestras galletas. ¿Sabías que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han perdido seis bombas nucleares? En el caso de Greensboro, Norte Carolina, un B-52 se estrelló y perdió dos bombas, cada una con una fuerza explosiva 260 veces más grande que la de Hiroshima. Solo lograron recuperar una de las bombas. La otra sigue enterrada ahí hasta hoy en día. ¿Sabías que en la bomba que recuperaron tenía tres de sus cuatro mecanismos de armado activados? Y las agregamos sal. Como que son dos charolas, uno va a ir encima del otro. Por eso yo les cambio después de diez minutos. Mientras esperamos, lavamos los trastes. Los de abajo van para arriba. Los de arriba van para abajo. Y los dejamos diez minutos más. Las dejamos enfriar. No seas cochino. Gracias a mis Patreons. Saludos.